¡Muy buenas, chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Sexych! ¡Grande, chavales! ¡Ahí! ¡Grande, pablete! Antes de que lo mencione, grande, mi crook. ¡Vale! ¡Quiero cambiarme el saludo! ¿Qué saludo hago, Melo? ¡Eeeeh! ¡Partaco! O sea, ¿podrías hacer algún día ese troleo, Pablo? En plan que... ¡Eeeeh! Y justo haces el espartaco. Métete un saludo, ¿sabes? ¡Hostia! Tengo uno en la escalera. ¡Tío, soy un vago! ¡No! Vaya linkada, ¿no? ¿A dónde ha sido eso? ¡Uf! ¡Sí, mi vida! Me lo han dejado el culo más seco que la Mohama. ¡Tírate, papá! ¡Tírate! La Mohama es un pescado de estos muy... ¡XD, ¿no? La Mohama no sé ni lo que es, Pablo. No sé, te digo todo. ¡No sé lo que es la Mohama! No sé decirte, tío. ¡En serio! No tiene ni verdad esto, tío. ¡Para, yo y eso de aquí, el que no tiene ni puta idea de... ...de las pibas personales. ¡Eeeeh! ¡Tenemos un pavo debajo! ¡Tenemos un pavo debajo, eh! ¡Mira atrás porque nos van a empujar para atrás! ¡Estamos muertos! ¡Estamos perfectos! ¡Uno fuera! ¡Uno fuera también! ¡Uno fuera también! ¡Me saco fuera, ¿vale? ¡Aguanta, aguanta! ¡Otra ventana en esta! ¡Vale, está bien! ¡Vale! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sí, aguanta, aguanta! ¡Pique, vale! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Mira traseras! ¡Caramba, no me puedes matar! ¡Estoy a las siete de vida! ¡No, cállate! ¡Nieeeeh! ¡No! ¡Se mata! ¡Puma, puma! ¡Es pa' mí o te va a la puma! ¡Eeeeh! ¡Es que es Glaz! ¡Cuidado, que es Glaz! ¡Escucha! ¡Mira! ¡Mira, me va spammeando! ¡Mira, hace un pre-fight con Glaz, eh! ¡Es que, es que... ¡Glad, cuidado! ¡A mí me gusta como está Glaz, tío! ¿Has visto el C4 que había justo debajo de la mesa billar? ¡Epa, pa' mí! ¡No sé, pero! ¡Ja! Madre mía Me estamos atravesando el pecho con tu cuerpo, ¿verdad? Sí, sí, sí Te digo, menos mal que he dicho No hay ni el Tata aquí Antes he visto un pulso por el tema de la UMP esa Que ha matado uno He dicho Sube... Vale, digo, sea lo que sea Digo, súbete encima el billar Y así es justo, Pablo Te lo juro Subirme y explotar La virgen, madre mía Me cago en San Pito Pato ¡Joder, hermano! ¡Ay, Dios mío! Amigos No lo ha dicho Caramelo Pero lo digo yo Porque yo que sé Me sale la polla 1 de septiembre Amigos y amigas 30% de descuento en Twitch 30% de descuento En todas las suscripciones de Twitch Hoy, Caramelo YouTube Haciendo directo Si quieres ganarte Una sub totalmente gratis Al 30% de descuento Ve al directo de Caramelo YouTube Uy, las he ido liando, ¿eh? De hecho, le dices Haciendo una sub totalmente gratis Hoy dice No, no Al 30% de descuento Pues eso, gente Tenemos el mes de... Bueno, no me pagan Tenemos el September, ¿vale? El September es porque Las suscripciones son más baratillas Y tal, así que Os anima ir Sí, bastante, bastante Vale, bastante más eso Yo no os habrá leído Pero sí que es cierto, ¿vale? De otras temporadas Sí que ha sido así Otras veces era del 50%, ¿eh? Era la mitad ¿En serio? Sí Pues escúchame 5 pavos que vale la suscripción Al 30% ¿Cuánto es eso? Pues no sé Pero si uno lo sabe No sé para qué lo dice 3 pavos Sí, sí, hermano Eh... Lo que tienen más baratas, amigos Lechugas Tomates Euro Y oye, que también podéis participar así Para sorteos que estemos haciendo O por ejemplo Para el tema de suscripción mensual Por cierto Me voy a poner a hacer Sorteos Sorteos Sorteos, primo Hacer los sorteos aquí para los nenes Voy a empezar a hacer sorteos Literalmente cada Una o dos semanas De periféricos, ¿eh? Solo para suscriptores de Twitch ¿Vale? La verdad es que es impresionante Cómo he tirado de mal el humo, ¿eh? No, no Me lo has tirado a mi boca Pero bueno Caramelo ¿Nos puedes explicar El por qué Ahora vas a hacer eso? ¿Dónde están? Ah, ¿dónde están aquí? Voy de arriba Están aquí, tío Ah, bueno Tengo uno en ti Ah, y estás un poco atropeada, ¿eh? Sí Porque están en el mismo sitio que antes Y hemos ido atacando Lo que nos ha dado la gana Ah, que llega yo el de Fischer Sí, sí Es el que más se somete Vamos ¿Dónde mierdas estáis, putos? Ahí va Le he pegado una Ahí va Le he pegado el culete No la ha quitado ni 20 de vida Te lo digo Puede ser Hay que campear un poquito, gente Es uno para cuatro Bueno, dos para cuatro La Zofía A Zofía tabeis Vale, vamos a suponer Que ese no va a salir De hecho, se debería salir Por otro lado La Zofía es un gusano One more One more on VIP Vale, dejamos ya la rateada ¡Oh, bol! El flip casi le enchufo ¿Eh? Le he pegado Ah, pues le he quedado A un cuarto de vida Sí que le he quitado antes Y no estoy de todo seguro Si le he pegado también En esta segunda De vuelva Ay, va que bien Vale, tío Vale, tío ¿Cómo se dice a Villar? A Villar ¡Oh, eh, eh! ¡Nice, man! ¡Nice, man, man! Siempre confiando Le ha hecho muy bien, ¿eh? Los otros eran unos putos monos Valen de una para otra Sí, sí Alguna tarde ¿Has visto la información, chaval? Muy buena, ¿eh? Muy buena La verdad es que soy Jesús ¡Ah! El acento Voy a aprender inglés ¿Sabérmelo? Voy a aprender inglés Sí Ayer narco Estuve jugando con Alcott Me pasó una página Con la que aprendió Notet y esta gente Mac y esta gente Hablar inglés Y voy a aprender inglés Que lo sepas Pues que sepas Que si lo haces Por ejemplo Si te vas a dedicar En unas cuantas horas y tal Me pongo contigo No, eh, te lo juro ¿Te imaginas que aprende inglés? ¡Of course, paulete! Le dije No me hice una apuesta con él También es cierto Que deberías aprender También hablar español ¿Vale? Ya, bueno Es que el murciano Es lo que tiene También Ser de Extremadura Badajoz Cuida con eso Pero bueno También digo una cosa Que yo he cometido Cada cosita De decir cada cosa Se lo he dicho Perdón Por ejemplo Esto ahora O decir Algo que no tiene Ningún sentido Por ejemplo Es que a mí me sale ninguna Pero a lo mejor Yo que sé La palabra literal ¿Vale? Que sí Puedes decir literalmente Una palabra así Pero que no tenga Ningún sentido ¿Sabes? ¿Pero qué eres de Badajoz? Men, ¿qué es lo que hay? Que vives con vacas, bro No sé Pablo, en Murcia Solo hay naranja ¿Cómo? ¿Naranja? Naranja ¿Vale? Así que si... Entre el chole Las naranja Las naranja No, es que en Badajoz Es cierto En Badajoz Decimos Acortamos la última ¿Cómo habláis, tío? Es que... Sí, bueno El chole también ¿El chole? Es que no te entiendo Pablo, con ese acento que tiene No sabía si quería decir Que quería glas O que sería... O que quería... Que quería chole El chole Venga, pauleta Es que no sabía lo que era el chole, tío Es que... Pero porque aquí eso no se comercializa Vaya, ¿cómo que no se vende? No, no, no Te lo digo Ahí en Badajoz no se vende el chole, tío No No he escuchado eso en la vida He partido con chocolate Aquí hay otra marca Pablo En los países hay cosas de ese estilo Queda, Sofía Ahí hay uno Pua, entro, eh Nice Eh, estás, entro No, uno Entro, Kichus Entro, no Muerto No worry, hay plan Que no sean putos de 4, por favor Eh, ¿qué puedo cubrir, compi? Está en la escalera Ah, vale Tengo que meter tensión a este Tres balas Está en... Conector Conector, el último Ya Ya Se cae Bye, amigo Bye No, que no quiere dispararle, no quiere dispararle No pasa nada, no quiere dispararle Que no quiere dispararle, Pablo No, no, no Que no quería dispararle Has disparado tres balas Literalmente no las da ni una, tío Pero, pues estaba esperando a ver si me veía Bueno, vale Vale, chicos Ojito aquí al curso Que me lo llevo por delante Bueno, ha sido un easy win, la verdad Pero, digo, que pensaba que la Sofía se iba a cargar el combi Pero, ¿no? Casi se me ha liado, tú De hecho, iba a abrir una rotación por aquí Para que se viera desde... El pasillo, vaya Desde aquí, a ver ¿Dónde iba a abrir yo exactamente? Sí, iba a abrir aquí No, no, ya está No, no, ya está No se iba a poner esto O incluso el escudico Vamos a poner aquí el escudo Me voy a quedar encampeando Toma ¡Ay, no he reforzado! Ahí va Hay gente, sí, sí, hay gente arriba Tiene una... Sí Mira la cámara Vale, la compi Es un Amaro, eso Amaro, un 90 ¿En BSP ahora? Sí, no ¿Door BSP? Nice ¿Cómo no? Eh, nadie te limpió, Pablo No sé cómo está lo demás Diría que está por ahí, ¿quién es el pulche? A ver, nada, nada Vale Vale, tengo buena vista Ha puesto muy buena cámara, eh, Paco Buah, estoy por salir el enchufar a este, tío Hay que retirarse uno, eh Uff, no me ha dado Eh, no Sí el smoke Vale 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 Uff, un buen shot, hombre El tiro me ha pegado, tío Último hombre Toma, el último muerto Toma, escopitacillo, tú Nice Toma Y toma Ha aguantado una así bastante, eh Pues GG Ya sabéis, suscripciones ahí Muchísimas baratas en Twitch A tope, todos los días en directo De la S De Subtemper A tope